Bienvenidos amigos siguientes de Radio Face Ecuador, saludos a tu amigo Jorge Bonillén en este espacio de Face Express y vengo para contarte como el alcalde de Quito, el señor Pavel Muñoz, le cierra, perdónenme esta expresión, la trompa más de un pautero que andan diciendo que los corredistas se quieren coger el metro adjudicándose toda la hechura del mismo y todo este megaproyecto, lo cual no es así, pero están que arden y para poder rematar y ponerse el pastel, él termina diciendo que ya comienza con los trabajos y preparativos para expandirlo a las demás zonas en las cuales debe funcionar, porque es un sistema integrado que le va a cambiar el rumbo no solamente de Quito sino del país y esto es lo que más les arde, por favor la compártanos a ver este video, regalarnos tu buen like, compártelo con todo, suscríbete a YouTube y sigan en todas estas redes, con esto pasemos a ver la nota La obra del metro de Quito ya es una realidad y vemos que la prensa putera no ha tomado para nada bien este hecho, pues aunque todos vemos que esta ha sido una obra de bastante tiempo y que lo ha inaugurado con toda normalidad lo que es el municipio de Quito que está representado por el señor Pavel Muñoz, ellos dicen que esta obra no es corredista, más allá de cuando fue el periodo de otro antiguo alcalde correcta fue que se inició, sin embargo el señor Pavel Muñoz procede a darles un tremendo cerrón de boca Espero que sea un anuncio importante para la ciudad, el mío empezar a trabajar, bueno Milton nosotros, la modernización del sistema de transporte, yo ya me comprometo con eso, lo dije ayer y hay que trabajar desde ya en la extensión del metro, el metro debería extenderse, siempre los estudios estuvieron para la Ofelia y yo ya pedí la primera palabra a Calderón, tenemos ahí como medio millón más de ciudadanos, fíjese que le decía que con 400 mil lo ponemos estable económicamente y nosotros vamos a Calderón estaríamos sumándole unos 500 mil y creo que la segunda línea usted la puede dejar así hasta el periodo y le tomamos rápido las decisiones lo podríamos dejar, pero si no Milton debería la próxima alcaldía que venga, no es cierto, entender que el metro es un proyecto de ciudad que aprovechar, eso tendríamos una gran posición, ahora mismo me reúno nuevamente con quienes son dueños de la tuneladora, 11 de la mañana tengo una reunión para plantearnos juntos, a ver, avanzamos en la extensión, yo creo que sí Milton, no vamos a tener, no es cierto, y usted me hace la pregunta con claridad, no es que si decidimos la extensión está en 15 días, si decidimos la extensión estaría en unos 3, 4 años, por lo tanto hay que decidirlo pronto porque si tenemos tuneladora y fábrica de novelas estaríamos hablando de el metro, el costo de kilómetro de metro más barato del mundo y esto evidentemente es un costo de oportunidad para la ciudad. Qué orgullo sentimos ver las imágenes y todavía no tenemos tenido el tiempo y la verdad creo que en lo que restará que nos vamos a poder visitarlo, quizás al principio del otro podamos darnos una vueltita por la capital para estar y saber y más que todo probar el metro de Quito, ver las imágenes nos llena de emoción al ver que se parece tranquilamente y se ven como las imágenes del metro en Estados Unidos, en lo que es la Gran Manzana, esto créanme que es un cambio de nivel y nos ayuda, favorece muchísimo la imagen para el turismo, para los ecuatorianos, sin embargo estos están que botan espuma por la boca porque no saben cómo justificar que esto se pudo pegar bien, pero el señor guarderas no lo hizo y en cambio fue un completo desastre, déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube y nos vemos en una próxima entrega, por esto mismo es muy bueno y ya se despide, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!